Formo parte del equipo del área de artes visuales y el rol nuestro junto a Marcela Jaime lo que hicimos es traer una parte de nuestro patrimonial. El salón se viene haciendo desde el año 2012 que es como una actividad creadora de la Casa de la Cultura pues fue una de las primeras acciones que se hizo por la agencia en Río Cuarto por eso pertenecemos a la Agencia Córdoba Cultura. Entonces ya en estas 11 ediciones tenemos 50 obras patrimoniales. Lo que elegimos para traer a este arte entre libros fue una obra por año por lo tanto son 11 en total. ¿Cuál sería la importancia de que estas obras estén expuestas aquí en la universidad con el público que frecuentemente recorre este tipo de muestras? Bueno, es muy interesante, por eso celebramos hacer este arte entre libros, este ciclo porque es un poco empezar a salir el arte a buscar nuevos espectadores y no por ahí quedarnos en nuestros espacios, sino que salir, interpelar y hacer nuevos espectadores y traer este tipo de obras, que son obras de gran formato, también genera una cierta atención, un frenarse ante la obra, descubrirla, por lo cual es muy interesante lo que se hace acá en la biblioteca. Esta es una muestra que ha organizado Agencia Cultura de los premios adquisición y bueno, han hecho una selección de obras de las adquisiciones para mostrarlo acá en la biblioteca, así que bueno, muy agradecida por eso. Mi temática, como siempre, es el campo, en esta obra es escritura, se llama, que es una técnica mixta, con colores, ahora quizás lo vayan a ver, con mucho color y bueno, no sé. En este caso, aquí en la universidad, ¿cuál es tu interés en presentarlo en el público que se mueve aquí en el campus? Mirá, esto no lo organizamos nosotros, los artistas, pero me parece bien que la obra no quede en una sala, en una habitación, porque son premios que tiene la Casa de Cultura y está bueno que salgan y que la gente joven pueda visualizar y ver y disfrutar del arte.